Afina tu guitarra que empezamos Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy vamos a ver una de las entradas más legendarias de Eric Clapton ponerme en los comentarios si te sabes el título de este temazo te voy a explicar esta intro paso a paso para que lo podamos hacer perfectamente acuérdate que en las descripciones os voy a dejar los cursos que estoy recomendando si quieres una pulsera como la mía y también me he hecho un canal de Spotify así que seguirme por Spotify porque cada 15 días iré subiendo temas míos y cover así que no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos bueno, vais a ver que facilita esta intro mira, la primera nota sería un cero en la sexta ligamos al do en la sexta que yo utilizo el dedo uno, ¿de acuerdo? entonces sería esto y ahora cero en la quinta ahora ponemos un la mayor que yo lo que hago es ponerlo con un solo dedo que sería un do en la cuarta y un do en la tercera y un dos en la segunda y lo que voy a tocar es el do en la tercera y ahora un dos en la segunda ligado al tres y al dos ¿vale? sería esto y otra vez el do en la tercera ¿vale? lo voy a hacer muy despacito ahora lo que ponemos es un cuatro en la sexta cuerda con otro cuatro en la tercera y un cinco en la segunda cuerda ¿vale? y tocamos la sexta la tercera en la segunda yo realmente lo voy haciendo con anular y medio ¿de acuerdo? todo, mira el pulgar primero también pulgar ahí y ahora el medio y el anular pero lo puedo hacer con índice y con medio pero me gusta más como me suena con los otros dedos ¿de acuerdo? y ahora aquí, todo junto y ahora sigo con este acorde y lo que toco es el cuatro en la sexta y ahora el la segunda y la tercera ¿vale? que sería un cuatro en la tercera y un cinco en la segunda ¿vale? lo voy a hacer hasta ahí muy despacito ¿vale? otra vez y ahora me voy alfa menor que un do en la sexta un dos en la tercera y otro dos en la segunda y todo a la vez ¿vale? sexta tercera y segunda y ahora esta parte que realmente a mí la que más me lía ¿de acuerdo? pero es muy fácil sería una vez que ya he hecho todo junto ahora hacemos un do en la sexta y lo que vamos haciendo es do en la tercera con el do en la segunda vamos haciendo esa parte ¿vale? sería esto otra vez do en la sexta y ahora quitamos el do en la sexta y dejamos la segunda y la tercera eso lo dejamos puesto ¿de acuerdo? el do en la tercera y el do en la segunda y le damos un cero en la sexta con el do en la tercera y el do en la segunda ¿vale? sería esto y ahora seguimos con el cero en la sexta y contestamos con la segunda y la tercera ¿vale? y otra vez cero en la sexta y ahora lo que hacemos es lo mismo pero un tres en la segunda cuerda ¿de acuerdo? antes era aquí y ahora sería aquí y lo mismo do en la sexta con el do en la tercera y el tres en la segunda y ahora vamos contestando otra vez el do en la sexta y la segunda y la tercera ahora otra vez el do en la sexta y ahora cero en la sexta con el do en la tercera y el tres en la segunda ¿vale? sería esto ahora otra vez cero en la sexta ahora lo que hacemos es que vez de un do en la tercera ponemos un uno en la tercera ¿vale? y ya casi hemos terminado otra vez cero en la sexta y volvemos al la ¿de acuerdo? que un do en la tercera y un do en la segunda y ya lo que hacemos es todo junto un cero en la quinta contestamos con la segunda y la tercera otra vez cero en la quinta otra vez contestamos y otra vez cero en la quinta y otra vez contestamos lo voy a hacer muy muy despacito sería ahora lo voy a hacer un poquito más rápido para que veáis un poco el sentido esa parte es un poco la más liosa y hay que estudiárselo muy bien porque muchísimo de la canción va con ese sentido bueno habéis visto que facilita esta intro y además seguro que todo el mundo la conoce si queréis que ponga este tema entero ponerme en los comentarios y os voy leyendo y si te ha gustado este vídeo por favor déjame un like que eso me ayuda muchísimo y acuérdate de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo y estoy subiendo muchísimos vídeos diarios para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra y bueno últimamente estoy trabajando muchísimo en mi página web para que podáis tener muchísimas tablaturas de mis vídeos y también una nueva membresía podrás ver toda la membresía que tengo aquí en YouTube pero será muchísimo mejor porque ahí toda la semana sí podré subir vídeos nuevos y acuérdate que todo eso enlace te lo dejo en la descripción así que si todavía estás ahí muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!